No fue, no fue No fue, no fue La respuesta de la felicidad El paciente dentro se la troverá Con el pequeño cerchio de los amigos No fue Paola Que se transformó Que se transformó De los sueños de los sueños Cuando se sveglió Cuando se sveglió Da bella rondina de fola En una mujer no más joven Que giraba sola Desideró de saber Mucha verdad Pero fue el canto De los uccellos al mattino A meterle la paura A meterle su leto el rachino Su leto el rachino Como un masso Que irrotó la va addosso Un canto potente Altro più non posso La muerte adesso arriva Como un enorme nota Un enorme nota Del vitello d'oro Lo mangeremo a Natale Mangeremo a Natale E il gol de la vittoria Lo faremo bene o male Bene o male E la colite Luciano Si é già rassegnato E il vino che bevo Mi ha già tormentato Ma il canto Del cinque Del sei Non lo mando giú Come un rivo Travolgevo la mia stanza La mia stanza E la luce del giorno Non era più speranza Più speranza Chi vuole ucciderti Può farlo in vario modo Usare un cortello Usare un nodo Ma uccelli Per favore Non cantate più Suonate invece l'alba Con carne di bambù